hola bienvenidos a continuación vamos a mirar el manejo de la plataforma mi entretenimiento cuando usted nos envía la información nosotros lo registramos y le enviamos un usuario y una contraseña al momento de entrar te va a pedir que cambien la contraseña para que solamente tú la tengas después de eso te vas a encontrar así en la plataforma esto lo estamos haciendo desde el celular lo puedes hacer en un computador sin ningún problema por el momento no tenemos aplicación pero se maneja muy fácil así en la web entonces debemos subir saldo en el horario estipulado acá y podemos subir saldo con código qr por bancolombia neki y ahorro a la mano ahorro a la mano te va a pedir que envíes una certificación bancaria listo para que lo tengas en cuenta igualmente el vídeo para cargar saldo lo dejaremos por acá o en el canal de youtube ahí está toda la información entonces vamos a cerrar esto cerremos esto y como pueden ver aquí están todas las cuentas de play de netflix de amazon de disney hbo hay muchas hay muchas hay muchas para vender en un caso de que no aparezca un ejemplo disney con dos pantallas si no aparece es porque están agotadas y toca esperar que vuelvan a subir más cuentas a la plataforma entonces nos vamos a ir al menú mano derecha arriba acá arriba mano derecha y como pueden ver debe tener saldo para usted hacer la venta en este lado de acá es donde aparecen todas las cuentas de netflix amazon las que le acabé de mostrar en esta podemos hacer renovaciones pero hay unas cuentas que se dejan renovar otras que no entonces a veces toca hablar con el cliente y decirle la verdad decirle que muy de muy muy de pronto de pronto se puede renovar una cuenta en el siguiente mes o de pronto no entonces para que el cliente lo tenga en cuenta cuando son cuentas completas entonces si no se deja renovar entonces para que el cliente ya sepa de que no se pudo y no tener inconvenientes este punto es para distribuidores acá este aquí va a mirar los movimientos si usted vendió una cuenta de netflix o una pantalla y no le tomó el pantallazo pues acá lo puede ver si una cuenta de netflix cuando están agotadas le va a salir ahí que solicita la cuenta o la pantalla usted la solicita por este lado ahí también le vamos a dejar el vídeo de cómo se reporta una cuenta por medio de fallo si o una cuenta que usted no puede entrar con la clave entonces aquí usted la reporta y le envían la clave todo por acá y la respuesta de esa solicitud que usted realizó la va a encontrar en este lado listo acá ya sigue es cuando usted reporta la consignación usted puede vigilar la mirar qué ha pasado si se la devolvieron o ya se la aceptaron muchas veces la devuelven porque no enviamos la fecha del pantallazo bien si entonces o lo enviamos a otro pantallazo que no entonces no la pueden devolver a veces estas transferencias estos reportes se nos pueden demorar si de pronto varias horas o de pronto poco entonces toca a veces tener paciencia bueno ahora en este caso yo voy a vender unas dos pantallas de netflix voy a vender un combo entonces lo voy acá donde dice generar cuentas esto lo estoy haciendo desde el celular desde la comodidad de la casa entonces el cliente me pide dos pantallas de netflix pero yo le digo están acá arriba pero yo le digo que le puedo vender también dos pantallas de netflix y dos de amazon o dos de disney un combo prácticamente sí primero pues podemos ganar un poquito más y segundo el cliente tiene más cosas para ver si porque tiene amazon y tiene netflix sí entonces pues se le ofrece al cliente y pues podemos ganar un poquito más y el cliente se beneficia porque va a tener dos cosas y le va a salir también un poco económico también porque va a tener dos productos entonces siempre es como asesorar al cliente en ese tema entonces mire la casa 2 de netflix y 2 de amazon cuando sale el 2 ahí quiere decir que 2 de netflix y 2 de amazon por ejemplo en esta de acá se dice netflix y amazon que quiere decir que es una cuenta completa completa de netflix y una cuenta completa de amazon si ella vamos entendiendo todos o miren esta qué quiere decir esta que es una pantalla porque ya dice un perfil una pantalla de disney una pantalla de amazon y una pantalla de netflix y vamos entendiendo todo esta no tiene uno ni dos ni tres dice entonces dice premio quiere decir que es una de una cuenta completa de disney de amazon y de netflix toda completa y así ya podemos ir entendiendo todo entonces como voy a vender estas dos le damos clic ahí y ponemos el nombre del cliente voy a poner el nombre del cliente y el celular del cliente listo bueno dependiendo del país pues ahí lo marcamos en este caso pues colombia pues sería colombia entonces le va a llegar un mensaje de texto al cliente listo con la información con la cuenta que le vamos a vender y también vea podemos esto copiar esta información que está acá y enviársela al cliente copiarla ya y se le envía al cliente listo para que no cambien claves no pueden cambiar esto la foto de perfil nada 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 que le va a poner mi nombre no nada así como está como se le vende así lo deben dejar quieto listo entonces información se copia y se le envía por whatsapp al cliente listo entonces yo lo voy a dar acá abajo donde dice vender pero y vender ahí aquí todavía no lo he vendido pero aquí ya me da un resumen de lo que le voy a vender mire está seguro que va a vender 2 de amazon y 2 de netflix al número tal que está ahí ese es mi número no hayan escribir siempre mi número ahí porque me ha llegado la información a mí de todo lo que venden ustedes sino que estoy haciendo el ejemplo con mi número ahora bien si usted quiere trabajar con nosotros ese es mi whatsapp nos escribe y lo registramos en esta plataforma y aquí me dice el valor que me sale por ese valor puede que más adelante cueste más o puede que cueste menos y ahí también dice que a veces los precios se cambian entonces mire o si queremos ver el precio de un de un combo de una pantalla lo hacemos así mire sólo para mirar el precio como no la vamos a comprar sólo mira el precio le damos en cancelar pero en este caso yo la voy a comprar entonces lo bien aceptar listo a que aquí ya realizamos la venta al cliente al cliente y ya le llegó al cliente ya le llegó como mensaje de texto pero hay que mirar una cosa acá mire por ejemplo acá me dice que solicita cuando estas cuentas estos combos están agotados si cuando están agotados y nos dice acá vea solicita solicita contraseña realiza mire por ejemplo aquí me dice pendiente realiza la solicitud por reporte de fallo de cuenta sí o sea como están agotadas no había quitado no habían quitado el icono de la plataforma entonces nos pide que la reportemos sí entonces yo la voy a reportar sí te voy a copiar acá voy a copiar acá el correo y voy a copiar aquí el correo este para solicitar este combo y mire la clave es esta esa que está acá abajito entonces copiar le damos a aceptar a mire aquí también me da la opción de enviársela al cliente sí pero como vamos a solicitarla porque está agotada en la plataforma no está toca solicitarla entonces digo que no cerremos acá cerremos acá y vamos a reportar la bueno mal que me salió así excelente mejor todavía entonces mira le damos a mano derecha arriba los tres punticos y ahora dónde le damos en reportar fallo de cuenta listo esto es muy fácil de apego el correo que me enviaron ellos le doy buscar mire aquí esta gesta sigue ahí la estoy marcando que es esa contraseña está viendo contraseña listo y aquí les escribo que solicitud solicitud de combo listo solicitud de combo listo y acá me dice realizar el reporte mire te lo hay clic ahí le voy a aceptar y listo mire la cuenta se ha reportado con éxito ahí está listo y tenemos que estar pendientes a veces nos llega un mensaje un sonido de que ya nos actualizaron mira acá arriba ya me descontaron listo y entonces me toca estar pendiente acá donde dice respuesta de cuenta cuenta aquí es donde me van a enviar esa información el correo que los dos perfiles sí de amazon y de y de netflix listo entonces tenemos que estar pendiente acá para ver a qué hora nos llega esa información listo bueno aquí seguimos actualizando entonces le damos aquí a mano derecha arriba creo que ya me enviaron la cuenta le damos acá donde dice respuesta de cuenta se acuerda que la habíamos reportado por fallo de cuenta le damos acá donde dice respuesta de cuenta le damos ahí y mire aquí ya me sale mire resuelto si es esta de acá cuando no la podemos visualizar le damos clic acá en este más listo mire ahí ya está simplemente entre me paro ahí clic sostenido estoy en el celular y mire puedo escoger todo si lo copio y lo pego en el whatsapp del cliente como ya tengo el whatsapp del cliente y se lo envió al cliente y listo se me demoró póngale creo que más de una hora entonces se toca tener paciencia con estos temas no todas las veces le dan a salir que la reporte no normalmente usted compró una pantalla y le envían la clave y el correo y ya y usted le envía al cliente y listo sí sin ningún problema en estos casos porque está agotada entonces bueno mal que me salió así porque está agotada entonces tocó reportarla y mire más o menos una horita de pronto a veces demora menos o a veces puede demorar un poquitico más listo entonces listo amigos hasta acá el vídeo este es el proceso de cómo se utiliza la plataforma la verdad que es muy fácil es muy fácil trabajar desde casa o en su negocio con esta plataforma entonces amigos si usted quiere trabajar con nosotros mira aquí está el whatsapp o en la descripción del vídeo también dejamos nuestro whatsapp para que empiece a generar ingresos y trabaje con nosotros entonces amigos nos vemos hasta la próxima chao chao